Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gerardo Herrera. Yo quiero con mucho amor hacer este pequeño aporte y dedicarle a la Virgen Pura Inmaculada, Virgen de las Angustias, este poema que dice así. Virgen Pura Inmaculada, que apareciste en la quebrada, roga por nosotros, Madre Amada, en la Corte Celestial. Pídele a Dios, bien confiada, que en este mundo fatal nuestra vida sea librada de las penas y del mal. Por la gran misericordia de Jesús, el Redentor, tengamos paz y concordia, con fe, caridad y amor, y así podamos lograr la eternidad sin dolor. Entre la naturaleza de mi pueblo apareciste, Madre Mía, llenándonos de amor con paz y alegría. Ruega por nosotros, Madre Mía, a nuestro Padre Creador, que nos libre noche y día de amargura y de dolor para parpar la ambrosía de tu purísimo amor. Hasta aquí este bello poema dedicado a la Virgen de las Angustias, con mucho amor, con mucha alegría, como ya lo dirán.